Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video súper, súper especial que yo sé que les va a gustar muchísimo. Dirán, ¿cuándo hay este reguero que viene atrás? ¿Qué? ¿No? Son poquillas de ropa regalada. Bueno, pues les quiero compartir cuáles son mis tips para comprar mi ropa súper padre, que por lo menos a mí me gusta mucho, ropa de marca, pero que lo hagan a precios muy, muy, muy accesibles. Hoy les quiero compartir cuáles son mis secretos para compartir, para conseguir, perdón, para conseguir piezas padrísimas, de muy buena calidad, a precios increíbles. Hay que tener muchísimo cuidado porque hay veces que los diversos ponen prendas, sí en remantes, pero pues obviamente que tienen cierre por ahí rojo, que les falta un montón, o que la prenda, pues sí, la prenda está dañada, o que la prenda es muy fea, ¿no? Y de repente le ponen el 90% de los cuentos sí, pero es una cosa horrorosa que jamás te vas a poner en la vida y compras por comprarla, eso hay que evitarlo, porque solamente vamos a comprar lo que de verdad nos vamos a poner y lo que nos va a hacer sentir bien. Ahora sí les voy a compartir lo que he conseguido, no van a creer lo que he podido comprar con poquito de dinero. Fíjense bien. Esta vestida negra es una marca española que vende Palacio de Hierro. A últimas pagué 217 pesos, algo así, y una de las cosas que les daba, compren vestidos tradicionales, súper clásicos, que los puedan revivir con accesorios diferentes, con zapatillas diferentes, con un bolso a lo mejor súper brillante, o en otra ocasión puede ser un bolso muy, muy, muy discreto, pero que ustedes le puedan dar la vuelta a las piezas que ustedes compran, para que puedan tenerlo durante, durante, pues mucho tiempo en perfecto estado. También conseguí este vestido, este vestido café me súper encantó, en julio, y aquí está bien padre, porque bueno, todos estos vestidos, estos tres que ven aquí, que estaban en 1700 y algo, yo los conseguí en 379 pesos, los pueden ver, igual, aquí tiene, aquí está, aquí está la marca, entonces sí podemos conseguir prendas, este, de muy buena calidad, a muy, pareces muy accesibles, pero este es otro, que a lo mejor en otro momento, no sé, este, no me lo hubiera comprado, sí, les puedo decir que me entendí un poquito por el precio, pero al final de cuentas me gustó como se veía, y aparte de esto, por ejemplo, trae un accesorio que también pueden combinar con otras compras que ustedes hagan, ¿no? Este igual, era de 1700 y algo, y salió en 300 y algo, con su cinturoncito, que vamos a combinar también con unas zapatillas que me salieron súper, súper, súper baratas, y este también, que es tradición, súper tradicional, no tanto por el color, sino por la, este, manga larga, y eso es un poquito más clásico, es un color brillante, pero el precio igual, o sea, 300 y algo de pesos. Estas zapatillas también son de julio, porque hayan de cuenta que me fui así como a acampar a la tienda, este, me gustan mucho, son así como para, para calorcito, eso, para algo rico, y pues les puedo platicar que, bueno, por aquí está el precio, 1790, ahí me costaron 239 pesos, pero hay que buscarle, hay que ser un poquito pacientes y buscarles, ¿no? Tampoco les voy a decir que uno va caminando y las ofertas te brincan, ¿no? Este, sino que también hay que ser un poquito pacientes para buscar, pero podemos ahorrar mucho, o sea, con lo que pagas, este, a veces por una prenda, si les pagas un poquito más, puedes comprar muchas, ¿no? Como es el caso. Estos zapatillas también clásicas, así como, como camel o nude, también eran de 1700 y algo, me salieron en 319, 329 pesos, al igual que estas negras tradicionales de julio, estos también para, las pueden usar con mezclilla, con vestidos, lo que me gusta es que tienen como esa versatilidad, este, un tacón súper cómodo, igual, aquí está por aquí, por aquí pueden ver el precio, 1699 pesos y yo únicamente pagué 379, eso me hace muy feliz. Y estas Westies, que les traía así como muchas ganas, todavía tienen aquí de etiqueta, dice, 1399, trae, tiene el 78.62% de descuento y al final salían en 299 pesos. Pero estas, por ejemplo, las conseguí ahí en donde está la tienda de Westies, tienen una mesa por un costado en donde ahí tienen algunos modelos que ya quieren rematar, los van a sacar y entonces los ponen, pero es un choc, perdón, muchas veces la gente no se acerca por pena, ustedes busquen, o sea, recuerden que tenemos que cuidar nuestra economía y que a lo mejor, por ejemplo, salí con 3 vestidos y salí con 3 pares de zapatillas, los cuales cada uno costaba en promedio 1700 pesos, ¿no? Y yo pagué 1800 pesos por todo eso y para, bueno, esto nos sirve para darnos cuenta que sí podemos ahorrar, que sí podemos conseguir cosas que nos gusten a precios accesibles. Consejos, planeen qué es lo que van a comprar, ¿no? No vayan a comprar así como que, ah, pues a ver qué se me pega, ¿no? Sino que digan, bueno, ¿qué necesito? Hacer como una distinta de qué necesitan y aparte que vean que pueden combinar accesorios, ¿no? Por ejemplo, el cinturón del vestido así de, este, ¿cómo se llama? de Animal Print, puede servir también para combinarlo con las zapatillas, ¿no? Entonces tengan mucha, mucha, mucha paciencia, este, aprovechen las ofertas, aprovechen las temporadas y, de verdad, que no les de pena ahorrar porque pueden conseguir cosas muy buenas. Yo, por ejemplo, no sacrifico calidad, no me gusta tampoco comprar a lo mejor prendas que se me van a romper al segundo día, ¿no? Entonces yo prefiero esperarme a las temporadas del año o cuando hay una buena oferta y comprar eso, este, a comprarme a lo mejor un pantalón que sí me costó 200 pesos, pero, este, que resulta que la calidad no es la óptima y entonces acabamos comprando tres o cuatro o cinco pantalones a un precio económico y acabas gastando la misma cantidad que si comprabas uno bueno o no. Entonces, busca las marcas con las que tú te sientas a gusto, con la que tú sientas que le puedes sacar provecho y sobre ese, pero espete un poquito, o sea, la mayoría de la gente compra así como, pues, esperada en diciembre, ¿no? Y a lo mejor esa prenda, por ejemplo, este, este vestido lo compré en Liverpool, este, porque obviamente ya me orgía, hay veces que, pues, obviamente te vas a comprar cuando lo necesitas y ya, este, pero ahorita ya está a mitad de precio, o sea, quince días después de que lo compré ya está a mitad de precio, entonces, espérense un poquito, busquen en las puertas y hagan buenas compras, así que, aprovechen los outlets, aprovechen las temporadas y ahorren mucho, optimicen sus requisitos. Nos vemos en el próximo video, y si tienes más tips, compártanos aquí mismo. Nos vemos en buenas compras. Bye.